Sí, hemos venido dialogando desde el principio de la gestión de Juan Paul Pacheco como alcalde del GAL de Salcedo. La idea es trabajar de manera conjunta en los distintos proyectos de electrificación que necesita el Cantón Salcedo. Sabemos que son muchos los requerimientos. Como empresa estamos prestos a colaborar y con esto a dinamizar tanto la economía así como a mejorar cada uno de los servicios electrónicos que prestamos en el Cantón. Y obviamente acompañado de una iluminación que la iluminación sabemos que es sinónimo de seguridad. Tuvimos una reunión conjunta hace aproximadamente un mes con el señor alcalde en el que uno de los principales proyectos que tiene es la iluminación desde el puente de Yuchi hasta el príncipe San Miguel. Entonces hoy realizamos ya un recorrido. Nosotros tenemos listo el diseño. Vamos a hacer todo lo posible hasta lo imposible para nosotros ejecutar este proyecto en este mismo año. También hemos recorrido el anillo vial que une a la parroquia Belisario Quevedo de aquí del Cantón La Tacunga así como el sector de Chipoaló en el Cantón Salcedo. Es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto muy grande pero nosotros ya vamos a iniciar con los diseños que es el primer paso. Realizar el diseño, el presupuesto respectivo y de ahí ya veremos los recursos de donde los obtenemos. Por suerte el GAD de Salcedo es nuestro accionista. Nosotros estamos cerrando balances del año 2020. Vamos a tener ahí recursos asignados al GAD de Salcedo y por ende podemos ocupar estos recursos para ejecutar estos importantes proyectos. Tenemos en el Cantón Salcedo aproximadamente 7 mil luminarias de sodio. Nosotros tenemos que cambiar todo a luminarias LED. En este sector de Iyuchi hacia Salcedo tenemos aproximadamente 3 kilómetros y medio de red que vamos a invertir. Entonces el proyecto desde Belisario Quevedo hacia Chipoaló estamos hablando que es 2.5 veces el proyecto de acá pero son proyectos como digo que van a dinamizar la economía, a dar seguridad y pues de seguro vamos a estar este mismo año, iniciamos con los diseños. Hemos realizado un recorrido en conjunto con el señor presidente de la empresa eléctrica Cotopaxi para verificar el estado del anillo vial del Cantón Salcedo. Hay el compromiso de poder instalar postes y lámparas para iluminar dos sectores que están ahorita completamente en oscuras. Lo cual va a ayudar muchísimo para la seguridad del sector de Anchilibi prácticamente, de Chipoaló que conlleva el anillo vial. Adicional a esto también hemos hecho un recorrido desde la vía Iyuchi hasta la entrada Salcedo, hasta el monumento del principio de San Miguel para que se pueda iluminar este sector muy importante que une el Cantón Salcedo con el Cantón Latacunga. El proyecto está hecho ya en un 90% bajo el pedido que hicimos nosotros como nueva administración 2023-2027 y esperemos que se pueda cristalizar en este año 2024. Finalmente, también es rato de informar que estamos a punto de entregar los predios en el sector de Rumipamba de las Rosas por el sector del Príncipe San Miguel para la construcción del nuevo edificio de El Edco S.A., edificio propio en el Cantón Salcedo. Así que son buenas noticias, seguimos trabajando en nuestro aliado estratégico que es El Edco. La visión que tenemos es importante ya que queremos iluminar la mayor cantidad de sectores, barrios y comunidades del Cantón Salcedo.